Música Son las 11 de la mañana de este miércoles 13 de octubre de 2021 Tengo que ir a Móstoles a solucionar unos temas administrativos con la seguridad social Así que vamos a grabar este ejercito hasta el polígono industrial Donde está puesta la sede de la Ciudad Social Aquí en Móstoles Adelante intro Música 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 buscando la salida bueno, buscando ya sabemos dónde está estamos en la avenida de los Oces todo recto no, 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 no pues aquí estamos saliendo ya dirección A5 pero no nos vamos a meter en la zona nacional nos quedamos en esta vía de acceso a Móstoles que es aquí a la derecha aquí vemos el Vodamara que tanto ruido molesta por las noches en verano está aquí en la carretera pero se oye la música hasta dentro del Parc del Coimbra el Vodamara el Vodamara dentro de la Vodamara la Vodamara ilá todo el Vodamara Hace viento, hace un aire prescurity, frontal. Y como voy sin ropa de moto, voy con ropa normal de la calle, pues bueno, un poquito de fresquiviris estoy pasando, y voy con los guantes de verano además. Música Está el ambiente muy limpio, se ve muy bien el horizonte, ahí se ve la sierra muy bien, y fuera de la grada, aquí a la derecha. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡O no! ¡Lo tenia ya razón! ¡Antes! Vamos a ver ahí a fondo pero estoy seguro ya No, era antes Me he equivocado Me he equivocado Sí, era aquí No, no, no No, no, no Bueno, pues ya he ido a lo que es la sede de la seguridad social, no te dejan entrar, es todo con cita previa. Pero bueno, me han dado la información que necesitaba para las gestiones que tengo que hacer, así que nada, perfecto. Y ahora ya de vuelta a casa. Me van a quedar con esto, digo, ¿por qué tanta gente comer aquí? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Mi trabajo es una puta mierda Sube en la hipoteca El cambio climático Todavía no me bajo la regla Mi nombre me abandona Mi cambio climático Y pasa el tiempo hasta para Madonna Todo es culpa Todo es culpa Todo es culpa Del cambio climático Todo es culpa Todo es culpa Todo es culpa Del cambio climático Y todo es culpa Del cambio climático Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video